Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video de Sarastec Por favor, por favor les pido que antes de que le den dislike al video solamente por el titulo Esperen, estoy seguro de que siguen el video hasta el final Se van a convencer de que tengo razón, me van a dar la razón Y no importa si en este momento ya tienes el teclado Sentai Mecano en tu casa No importa, esto no es un ataque contra ti Esto no es un ataque para todos los que tengan algún producto decente Y absolutamente nada que ver Simplemente quiero que me escuchen y sepan porque no recomiendo el teclado Sentai Mecano Pero bueno, empecemos luego de la intro Y bien, como ven en pantalla el teclado Sentai Mecano es un teclado que como su nombre lo indica es mecánico Estéticamente no hay mucho que criticarle Es un teclado completamente negro con una chapa de aluminio muy delgada en la parte de arriba Pero que lo hace un teclado bastante robusto A nivel de branding tiene muy poco branding lo cual también se agradece Tiene solamente el isologotipo de Sentai en la parte de abajo central Como pueden ver en las imágenes Y también en la barra espaciadora Lo cual no me genera para mi ningún inconveniente Además tiene un cable USB 2.0 mallado El cual se ve de muy buena calidad Y con el que tampoco tengo ningún tipo de problema En cuanto a sus medidas El teclado es de tamaño bastante estándar Y es de espectro completo Por lo que tiene absolutamente todas las teclas Incluyendo el pad numérico Ahora, cuando volteamos el teclado Y vemos la parte de atrás Ahí comienzan mis críticas En principio vemos que tiene dos patas traseras Para elevar un poco el teclado Las cuales son enormes por algún motivo Y se sienten muy pero que muy frágiles Quisiera saber si alguno de ustedes que tiene el teclado Se les han roto Porque siento que con cualquier fuerza Que uno pueda hacer en el teclado Teniendo las patas abiertas Saldrían volando Capaz me estoy equivocando Por eso quiero que me corrijan ustedes El resto del teclado por atrás También es de plástico Lo cual insisto no influye demasiado Porque en general es bastante rígido Pero bueno, volviendo a la parte de adelante Hablemos de las keycaps o teclas Las cuales por supuesto No son de doble inyección Y la realidad Es que se ven también Bastante, bastante frágiles De hecho, con la más mínima presión No sé si lo puedan ver ahí en cámara Pero con la más mínima presión Se doblan bastante fácil Además, al no ser de doble inyección Son mucho más propensas A ponerse brillantes con el uso O incluso a desgastarse Y pelarse la pintura que tienen Porque las teclas como estas Son pintadas en negro Y cortadas luego a láser Para mostrar la parte traslúcida Y ya que terminamos con las teclas Pasemos ahora a hablar del RGB O quizás debería decir RGB muy pero muy entre comillas Del teclado Sentei L-Mekano La verdad esta es una de las cosas Que más me molesta del teclado Porque te lo venden Como si fuera un teclado RGB Y no señores Esto no es un teclado RGB Como ustedes pueden ver en este momento En pantalla Esto es un teclado que simplemente Tiene 7 colores Un teclado RGB Tiene que tener 16.7 millones de colores Tiene que ser capaz de reproducir Todas las combinaciones De rojo, azul y verde Absolutamente todas No 7 Y este teclado claramente No lo hace Y la verdad es que No hay problema con que no lo haga Pero no me vendas el teclado Como que es RGB Cuando en realidad no lo es Si descartamos eso La iluminación está bastante bien En general Yo sé que parece tonto Después de lo que acabo de decir Pero bueno Al César Lo que es del César La iluminación es bastante brillante Tiene 11 tipos de iluminación O efectos Tiene 3 niveles de brillo Y puedes ir cambiando La velocidad de cada efecto A medida que lo vas pasando La verdad de nuevo Es lamentable Que una marca como Sente Que es tan popular en Argentina Porque siempre ha tenido Una relación costo-beneficio En teoría Bastante buena Haga cosas de estas Y que la gente Caiga en la trampa De pensar Que está comprando Un teclado RGB Cuando la realidad Es que no lo está haciendo Pero bueno Creo que no nos debería sorprender Yo particularmente Después que vi Que las fuentes Sente Que a las fuentes Sente Más bien Les metían plomo Para hacerlas parecer pesadas Creo que fue la gente Me pasó en sistemas La que las descubrió Cuando abrieron La fuente Sente Y eso fue una locura La verdad es que Es una marca Que deja mucho que desear Pero bueno Si ignoramos absolutamente Todo lo que acabamos de decir Todavía tenemos que evaluar La escritura Que es lo más importante De un teclado Cierto Un teclado mecánico Que debería en teoría Ofrecernos una muy buena experiencia De tipeo Porque es muy superior A un teclado de membrana En este caso Este teclado Sente Tiene los switches Jixian Más específicamente El modelo Black Que tiene una fuerza de actuación De 60 gramos Déjenme decirles Que estos switches Al tacto Se sienten como una esponja Y esto viene de alguien Que les ha dicho En otras ocasiones Que es irrelevante El tipo de switch Que no idealicemos A los switches Cherry MX Porque los de Razer Los Outemu De Redragon Los de Logitech Todos los que he probado Me han parecido bastante buenos Y me ha costado mucho Sentir la diferencia Entre unos y otros Hasta que probé El Sentei Mecano En realidad A partir de este momento Les digo Si, fíjense en los switches Que compran Vean reviews Porque creo que Casi todos los reviews De canales serios Que vi De los switches Jixian Fueron malos Una muy mala experiencia De tipeo Los switches Tienen inconsistencias De uno a otro Se sienten como una esponja La verdad No tengo como recomendar Este teclado Y por supuesto Lo que no podía faltar Una prueba de tipeo En el teclado Para que vean como suena Pero No se las voy a dar por acá Porque quiero que me sigan En Instagram Ya que Vamos a estar haciendo Mucho contenido interesante Por esta plataforma Incluyendo sorteos Así que Les dejo un enlace En la descripción Al Instagram Para que vayan Nos sigan Y vean la prueba De tipeo Y de audio Del teclado Sentei Mecano El Sentei Mecano Pero bueno Para no darle tanto palo Digamos un par de cosas Que me gustaron Del mismo Por ejemplo Que las teclas multimedia Que sirven para Subir, bajar volumen Para controlar el play Pausa, adelantar Atrasar O poner stop Están todas al alcance De la mano derecha Cosa que en otros teclados No ocurre Las reubican Y quedan para utilizar En dos manos Y la verdad Es incomodísimo En este caso El Sentei Mecano Lo hizo bien Porque puso En la parte de la mano izquierda Es decir Del F1 al F4 Las teclas que se utilizan menos Como por ejemplo Abrir mi PC Buscar la calculadora O abrir el reproductor Y dejó En la parte derecha Todo lo que es Las funciones Que realmente utilizamos Del día a día Que son Las teclas multimedia Para el sonido Para el audio Y para el video Así que Bien ahí por esa parte Pero bueno Para ir concluyendo Con la review Del teclado Sentei Mecano Quiero poner La cereza del postre El precio Si este teclado Con todas estas características Y estas críticas Que les he dicho Costara 1500 pesos Costara 2000 pesos Argentinos Yo les diría Anden por el Porque claramente Si lo comparamos Con un teclado de membrana Si sigue siendo mejor Que un teclado de membrana Tiene todos los beneficios De un teclado mecánico Como la durabilidad Que le puedes reemplazar Los switches Si es que se llega a dañar Una tecla No tienes que cambiar El teclado completo Les diría Vayan por el Pero es un teclado Que actualmente Lo más barato Que lo vi en Mercado Libre Fue 2400 pesos Y chicos Por ese precio Se puede conseguir Un teclado mecánico Mucho Pero mucho mejor Que este Que tenga macros Que realmente sea RGB Que tenga unos switches Mejores que estos Entonces La realidad es que No tengo como Recomendar Este teclado Y espero Y espero Por favor No haber ofendido Absolutamente A nadie Que tenga el teclado Sentai Esa no es mi intención Y nunca lo será Pero yo tengo un deber De ser sincero Y decirles lo que pienso A todos ustedes De un producto Que la verdad Para mi no está a la altura Y mucho menos Vale lo que cuesta Entonces La realidad es que No No puedo recomendar El Sentai Mecano No les recomiendo Que lo compren Busquen alternativas Por el mismo precio Que estoy seguro Que van a conseguir No una Varias marcas Que tengan teclados De este precio Y con mejores cualidades Que ofrezcan más cosas Y Hagan valer mejor Su dinero Porque La realidad Es que este teclado No vale lo que cuesta Como siempre Si el video le gustó Revienten ese botón de me gusta Y si después de todo Lo que les dije Aún están desacuerdo conmigo Denle dislike Y déjenme sus comentarios Para saber Por qué estoy equivocado No tengo ningún problema Con los dislikes No tengo ningún problema Con las críticas Más bien Siempre trato de responder Absolutamente todo Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Y activan las notificaciones Para estar al tanto De todos los videos Que subimos constantemente A la plataforma Que estamos subiendo Tres videos todas las semanas Casi siempre Casi casi siempre Así que así No se van a perder Ningún video nuestro Como siempre Muchas gracias por vernos Les mando un gran abrazo Mi nombre es Wayan Y nos vemos en el próximo video